Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Laitor Alavés, y bueno, voy a hacer un nuevo vídeo, hoy voy a seguir con las nacionalidades, y bueno, creo que hay un bloque de países, que es la antigua Yugoslavia, que han dado ciertos jugadores de nivel al Deportivo Alavés, y bueno, voy a hacer un top 3, no me ha llegado para hacer un top 5 como en África o en Brasil, así que voy a hacer un top 3, y realmente hay dos, bueno, no sé, si hay dos más importantes yo creo, y bueno, el tercero va a ser Nenaz Kirstisic, tengo dudas entre meter a Katai o a Kirstisic, creo que realmente los dos fueron bastante suplentes, pero bueno, a mí Kirstisic me dejó la sensación de mejor jugador, de jugador más, no sé, más jugador de equipo además, un jugador que jugaba de medio centro, tenía calidad, creo que es cierto que es un jugador que vino alastrado por las lesiones, vino aquí con 26 años, pero tras ser un jugador importante en la Sampdoria, en Italia, donde era un jugador importante, tuvo un par de lesiones graves que le tuvieron un año o dos sin jugar, y yo creo que eso al final le lastró, y bueno, Nenaz Aladez también es una temporada, la 16-17, la de la final de Copa, con Llorente, con Manu García, con Dani Torres incluso, que no termina de entrar Kirstisic, pero bueno, cuando lo hace deja buenos detalles, recuerdo un gol en el campo del Betis, un muy buen zurdazo de fuera del área, y bueno, hacía el juego 14 partidos con dos goles, y bueno, creo que me dio sensación de mejor jugador que Katay, ¿no? Después se fue a la Estrella Roja, a su país, él es serbio, y ahora está en el AEK de Atenas, que es un buen equipo en Grecia, así que creo que después su trayectoria está siendo más o menos buena. Katay se ha ido a Estados Unidos, con lo cual está un poco más perdido, aunque realmente en Chicago Fire dio un buen nivel, y ahora está en Los Ángeles a Galaxy, podría ser el cuarto, el tercero va a ser Kirstisic. Bueno, el segundo va a ser un croata, recordaréis muchos a Yuri Kabuko, creo que he mencionado a muchos jugadores de la época del Gran Alavés, de la final de UEFA ante el Liverpool, con Ibal Aonso y Javi Moreno como estiletes, que meten seis goles cada uno, pero es que luego Buko mete cinco, siendo suplente. En once partidos de UEFA marca cinco goles, Yuri Kabuko. Y bueno, un delantero que estuvo en Alavés tres años, de 2000 a 2002, y luego 2003-2004. En total juega en el Alavés unos 70 partidos, y marca nueve goles, diez, nueve, diez goles. No son muchos, pero siempre fue un jugador muy suplente, ¿no? Realmente el mejor aliento de Buko es en Copa de la UEFA. Es en Copa de la UEFA con esos cinco goles. Y bueno, era un delantero que yo tenía cierta capacidad para hacer gol jugando poco tiempo, ¿no? Y un jugador que nos acostumbramos a verle jugar muy poco. Yo realmente el recuerdo de Buko es siempre de jugar poquito, ¿no? De entrar los últimos 20 minutos, así. Pero un jugador que cuando necesitaba solía hacer goles, sobre todo en ese año de la UEFA, ¿no? Luego ya el año siguiente jugó menos, se fue a Salamanca, ha cedido, y luego en segundo jugó 30 partidos y marcó dos goles, ¿no? Y realmente quizá tuvo más opciones, aunque también entrando muchas veces desde el banquillo con Pepe Mel, en aquel año que estaba Rubén Navarro a buen nivel, estaba Palermo, Kiko, y bueno, ya luego se marchó a Noguko, pero fue internacional con Croacia y bueno, ahora es asistente del High Duke Split, que entrena Igor Tudor, y quería acordarme de Yuri Kabuko, que cuando hablo de, lo pienso en jugadores de la antigua Yugoslavia en el Alavés, me acuerdo de, me acuerdo de él, ¿no? Y bueno, el, el más importante va a ser un serbio, y va a ser, Iván Tomic, que creo que es un jugador más importante de la antigua Yugoslavia en el Alavés. Iván Tomic viene aquí cedido por la Roma, donde no, no termino de tener opciones, la Roma es un hijo importante, y en el Alavés sí que deja, está dos temporadas, una a la 2000-2001, y otra a 2002-2003, y la 2000-2001 es un espectáculo, es un jugador que, que viene muy bien al Alavés, que en aquel Alavés tenía a Desio y a Pablo, Astudillo jugaba más en banda, y Tomic le da, además un desio ya mayor, Tomic le da mucha consistencia al centro del campo del Alavés, juega 29 partidos, dos goles, además juega 11 en UEFA, creo, o sea, 40 partidos en total, aquel gol mítico en San Siro, y bueno, un jugador, un gran talento del Alavés, realmente, creo que no lo he metido en 11, en 11 históricos, pero realmente como medio centro, que siempre hablo de Llorente o de Tomás Pina, creo que no hay que olvidarse de Iván Tomic, que era un medio centro de una calidad espectacular, y trabajaba en defensa, con buen disparo, y bueno, es que Iván Tomic fue un jugador, el mejor de los, de la antigua Yugoslavia, o sea, el mejor serbio en este caso, y pues es que es el mejor, no había otra, luego juega 10 partidos, y marca un gol, llega en enero de 2003, y no puede evitar el descenso del Alavés, y ha sido por la Roma, ya no es el mismo Tomic, ya era un Tomic algo mayor, ya tendría 32 años, así, luego se va al rayo, y ya creo que se retira, fue interracional con Serbia, un tipo, un tipo importante, en la historia del Alavés, en el mejor Alavés de la historia, y tenía que aparecer Iván Tomic, o sea, que el top 3 es, Kirstisic, Buko, y Tomic, me vienen otros nombres a la cabeza, como Black Cold Yolonga, Alexander Pantic, Ocegovic, Mestrovic, pero realmente son jugadores, muy, con un rendimiento bastante mediocre, en el Alavés, ¿no? Así que, poco, poco puedo decir, así que nada, seguimos, seguimos haciendo vídeos, que bueno, ya queda menos para que vuelva el fútbol, y nada, un saludo, au paravés.